voy a hacer la demostración de aquí de un acordeón nuevecito joner anacleto, nuevecito, diferentes colores, muy bonito totalmente hecho a mano, un color muy combinado si ustedes lo pueden ver, pueden ver como está combinado todo el fuelle, todo, todo está muy bonito el acordeón está en una afinación de fa mayor solo voy a hacer las demostraciones para que puedan escuchar los sonidos ahí en una misma melodía voy a empezar desde abajo para arriba lo que es clarinete, violín, máster, bandón y basson para que lo puedan escuchar ahí seguimos con lo que es el sonido de violín coronamos con el sonido de lo que ya sería del máster lo que es máster y seguimos con el sonido ya que sería más obvio, más grave el bandón y por último tenemos el sonido de lo que es el basson obvio, más grave, ¿verdad? como hay que tratar de hacer otra melodía diferente ahí para que puedan escuchar un poquito más sonidos abajo un poco más grave, ¿verdad? ok, sí, el sonido de la vaina ¡Gracias!